Hola amigos les doy la bienvenida tengo la oportunidad de hacer un trabajo nuevo y demostrárselo a ustedes como pueden ver en este automóvil esta una pintura que no le ayuda mucho aparte de que ya esta algo deteriorada y necesita un cambio que es lo que voy a hacer el día de hoy pero no voy a dar muchas explicaciones simplemente me voy a poner a trabajar ya conforme vaya avanzando entonces les voy a dar mas detalles lo primero que voy a hacer entonces es quitar las molduras quitar las molduras para dar un espacio y empezar a lijar wow wow tienes nada mas años en tierra aquí están cuatro lados cuatro piezas muy bien ahora voy a empezar a lijar todo este color verde y quitárselo lo voy a hacer con una lija del número 80 para para dejar todo lo mejor que se pueda el resultado tiene que quedar así con el color amarillo que es la base que le pusieron o el primer si pueden ver el contraste como no es un trabajo que se tiene que dar mucho detalle simplemente lo voy a dejar ahí en amarillo ahora también disculpen el que no se vea muy bien pero el sol me está ganando por eso me voy a apurar y Creo que ya llegó la hora de quitar las cosas que no queremos dañar y las que se van a pintar aparte, como las calaveras y la defensa y los paros Señoras Estoy de regreso y he terminado el paso 1 de la etapa 1 Como pueden ver ya le quité toda la pintura verde que tenía por encima Después con lija número 80 Pero ahora tengo que quitar la lija 80 Esto quiere decir todo el corte que hizo sobre el amarillo Y para eso voy a usar mis lijas Voy a ir progresivamente empezando con la de 120 hasta llegar a 400 Entonces para dejarlo lo suficientemente suave y lo suficientemente áspero Para que la pintura tenga una buena adherencia Aunque parece que ya está listo para pintar, no Porque si se echara la pintura por encima de esta manera Todo quedaría marcado Así que voy a comenzar Y ya está listo para pintar, no Espero puedan notarlo La idea con este paso era suavizar los cortes que provocó la lija 80 Para darle un mejor acabado Hasta ahorita ya lo enjuague también para quitarle todos los residuos Y dejarlo listo para que la pintura cuando caiga Se mantenga suave Y evitemos lijar un poco más Ahora, no les enseñé el progreso Simplemente hice lo que se hizo en el paso 1 Que fue lijar, lijar, lijar y más lijar Así que si ustedes se daban la idea Hasta ahorita ya quedó como yo quería Y entonces Entonces se va a hacer lo que se tenga que hacer Ahí está la explicación Ahora vengan, vamos acá adentro Para ver la pintura que se va a aplicar Y saber bien lo que se va a hacer Ya llegué Aquí entonces tenemos todas las cosas que se van a aplicar a este carro Todos los productos que he comprado para ello Uno de los colores favoritos del dueño de este carro es el verde Pero viendo como le dejaron el último trabajo Optó por cambiarlo Por su segundo color favorito Lo vendría siendo el azul Y aquí lo tenemos Este es el color principal que le vamos a poner Aquí como pueden ver Es un color un tanto oscuro Pero aquí en la lata Él de hecho había optado por algo más clarito Pero Una vez que se aplique Es donde va a hacer el cambio Y se ve la diferencia Porque tiene que quedar así Espero puedan verlo Y como refleja Me impresionó Como fue el resultado Esperaba un color un poco más Sólido No tan reflejante Pero yo creo que a él le va a gustar Este resultado Ahora No nada más puedo No nada más tengo que ir Y aplicar El color principal Encima del amarillo O con esas partes Que vamos a decir Más claras Como el blanco que se ve Por eso aquí Altamente les recomiendo Que si ustedes Si se animan a pintar su carro Usen un primer Como base O muchos lo llaman Fondeo Esto es lo que va a hacer Que el color principal Agarre un tono completo El tono que están buscando Hay de diferentes colores Y para carros chicos Normalmente se necesitan De uno A dos litros Dependiendo de como se usa El primer Es una gran ayuda Lo recomiendo mucho Ahora entonces Ya después Voy a aplicar El principal Que es el azul Este es azul Monoestral Con una combinación especial Que yo puse Y ya Al final Viene la tercera etapa Y aquí es donde Todos nos animamos A pintar nuestro carro Pues es el transparente El que hace que brille Y se vea de lo mejor Claro Necesitan su catalizador O endurecedor Y al menos un litro Pero de preferencia Dos Para aplicarlo Y pues aquí están las cosas Ahora Es donde viene Lo divertido Lo que todos esperamos Pintar el carro Yo ya preparé Una parte Una mezcla Así que voy a ir A aplicarla Nos vemos En un ratito He aplicado La primera capa Ahora vamos Por la segunda Y ese tono Que todos queremos Tono completo Tono completo La primera capa La segunda capa Hola de nuevo, que bueno que me siguen acompañando he terminado todo el trabajo que tenía que hacer ahorita el carro está allá afuera esperando por sus dueños que van a llegar en un rato más el resultado final me dejó muy impresionado me recuerda mucho al color que le ponen en los carros BMW que es un azul metálico, estoy seguro que a los dueños les va a gustar le puse todo lo que ustedes vieron hace un rato en la mesa el primer que le dio un tono parejo y hasta metálico el color base en el cual le puse tres capas para dejarlo sólido y no haya desnivel y el transparente lo cual le da ese brillo bonito hasta este punto ahorita ya hasta lo pulí y pues no pude enseñarles todo el trabajo como ponerle el primer o pulirlo porque como les mencioné al principio de este video estaba sobre el tiempo y es necesario entregar este carro lo más pronto posible en total me tardé cuatro semanas aunque ustedes lo van a ver en un video de 12 o 13 minutos no pude mostrarles todo lo que quería mostrarles pero a lo mejor se presenta otra oportunidad en un momento dado entonces ahí ya les explico un poco más que métodos uso mientras tanto anímense como pueden ver pintar un carro no es tan dramático como muchos lo hacen ver y qué hay más que decir más que espero que les haya gustado se hayan entretenido y si les gustó consideren suscribirse a lo mejor en los próximos videos que yo suba les parecen interesantes o hasta cierto punto útiles y si quieren comentar adelante ya saben en la sección nunca está de más escuchar buenas opiniones pues sin más que decir los voy a dejar con el resultado yo me despido y los veo en el próximo video hasta luego de olguén la of a un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!